Hola Vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo el wrap-up del mes de mayo y de junio, que en su momento me parecieron pues pocos libros, pues por separados los meses, y ahora que lo veo todo junto tengo una pila de medio metro, más o menos, de libros, que no debe de ser mucho, pero vamos a estar un buen rato, así que empecemos. El último libro del que os hablé en el anterior wrap-up fue El crimen del ganador, de Marius Bukowski, segunda parte de La maldición del ganador. Y el libro que me he estado leyendo en ese momento, y de la siguiente lectura, fue The End of Days, o End of Days, que siempre les cambio el nombre, de Susani, tercera parte de Anderfall o Ángeles Caídos, en español. En general tiene puntos muy buenos y ha tenido partes muy buenas, pero todo está empañado y no terminó de captarme atención la lectura. Quizá lo regla más adelante y pues si cambio de opinión pues os cuento qué tal. Mi siguiente lectura fue Magia Arroba Dada, de Trudy Canavan. Primera parte de trilogía, tenéis la reseña en el blog, y ya os he hablado de él en varias ocasiones. Disfruté muchísimo de ambos personajes y disfruté muchísimo de la lectura, estoy deseando leer la siguiente parte. Mi siguiente lectura fue Exiliada, de Karen Bao, segunda parte de Ascendente. Estuvo bien, tampoco, como dije también con Ascendente, no es el tipo de libro que te va a cambiar la vida, pero son entretenidos, son amenos y tienen muy buena base en la historia. Y me alegro mucho saber pues eso, que es una segunda parte, que hay una tercera y que no me estaba engañando la sensación de que había muchísimo más en la historia y que pues la autora pues hace uso de ello. Mi siguiente lectura fue La leyenda del hechicero, el aprendiz de Taran Mazharu, que ya os he hablado de él en el blog y en el canal. Tiene muy buen potencial, es una novela bastante detenida, tiene absolutamente todos los elementos que seguramente hayan captado la atención de muchísimos lectores en los últimos años. Como novela que ha nacido en la plataforma, luego se ha publicado el papel, está muy bien y esperaba algo totalmente distinto y ha estado muy bien, estoy muy satisfecha con ello, aunque espero que en las siguientes partes pues madure muchísimo más pues la prosa, la forma de desarrollar la trama, etc. Mi siguiente lectura fue Shed and Storm de Leigh Bardugo, segunda parte de Shadow and Bomb o Sombre Hueso y Aserio y Tormenta, este, en español, publicados por Ida Editorial, por cierto. Disfruté muchísimo más de leer esta segunda parte que de leer la primera, lo leí porque me tocó en el TBRJar del mes de mayo, así que completado. Y nada, estoy contenta, tengo ganas de leer la tercera parte, me quedé bastante enganchada. Ahora mismo tengo muchísimo por leer y siento la necesidad de darle stop, pero en términos generales la novela me cautivó bastante, más que la primera parte. Mi siguiente lectura fue El Antris de Brandon Sanderson, que pesa muchísimo y que lo voy a dejar apoyado y solamente vais a ver la mitad. Tenéis la reseña en el blog y la verdad es que no sufrí tanto con el tema del peso durante la lectura. Disfruté mucho de la novela, había partes que me gustaban más, partes que me gustaban menos y además fue una especie de lectura conjunta. Y pues está recomendando y avanzando a la par y tal, estuvo muy bien y disfruté mucho de la experiencia. Luego ya al margen, el libro pues tiene sus más y sus menos, sí que encuentro que no es el libro redondo que yo esperaba. Y eso hace que pues se note que es una de las primeras obras del autor. Os animo a que lo intentéis porque, o sea, lo disfruté muchísimo. Bueno, voy a dejar así un rato, porque como no lo habéis disfrutado, pues que se note que ha estado aquí. Mi siguiente lectura fue la primera parte de La Esfera, sin alas, de Muriel Rogers. El libro, creo que os he hablado un poquito de él, todavía no os he colgado la reseña, aunque hace relativamente bastante que lo leí. Pero como que, creo que se me han ido acumulando las reseñas. Parece que no, pero sí, se me han ido acumulando. En fin, la lectura me costó bastante, me atrancó mucho y lo noté muchísimo. La falta de empatía con la lectura, no estamos hechos de uno para el otro. Intenté leer sin alas junto con la aplicación, pero no me gusta para nada el tema de las aplicaciones. O sea, te entorpece la lectura, no terminas de sacarle ningún provecho. Mi siguiente lectura, ya del mes de junio, fue Doble Cero, de Morgan Dark. El libro tiene un detalle que probablemente haya visto a todo el mundo, menos yo, hasta hace pues relativamente poco. Y es que por aquí detrás, o aquí, tiene una cita de la reseña que hice de cero. No me lo esperaba, ha sido una sorpresa. Sobre todo cuando me he dado cuenta que ya llevaba un mes fuera el libro, publicado por ahí, con esto detrás. Y yo, pues, sin saberlo. Que sepáis que estamos aquí detrás. Y me ha hecho ilusión, y lo quería compartir con vosotros. El libro lo disfruté, pero sí que es cierto que he perdido esa fuerza de impacto inicial. Sin embargo, gana en otras cualidades, así que yo disfruté de la lectura. Fue una lectura súper rápida, o sea, con el poco tiempo que tengo, leí en dos días. Impresionante. Así que esperaré un poco más para subir esas escenas descartadas. Y, bueno, que todo el mundo pueda disfrutar del libro sin hacerse un spoiler involuntario. Mi siguiente lectura fue Latidos, de Javier Roscas y Frances Miralles. Y ya os hablé un poquito de él en el IMM, porque lo estaba leyendo cuando lo grabé. Y, pues, es un libro muy, muy corto. Y un libro muy, muy corto. A pesar de todo ello, la verdad es que disfruté bastante la lectura. Y os haré la reseña, os haré hasta un vídeo. Porque, porque sí. Porque, para ser el libro que es súper corto, narrado de la forma en la que está narrado, me llena muchísimo, me encanta, lo disfruto un mogollón. Pues, no sé. Pregúntate a los autores cómo lo consiguen. El siguiente libro que leí fue La resistencia es inútil, de Jenny Colgan. Que, como veis, aquí, tan impactante portada. Todo negro y naranja y rosa. Mola. Y me ha gustado mucho cómo está planteada. Y, sí, de no haberlo conseguido ella misma con la limitación y adaptar los personajes a esa situación, seguramente no habría disfrutado tanto de la novela. Es una novela muy ligera y muy directa. Valga, no. Así que, os aconsejo que si os llama la atención, pues, no dudéis en echarle un vistazo. Mi siguiente lectura fue Una corte de rosas y espinas, de Sara Jessica Más. Tenéis ya la reseña en el blog, que a mí me resultó que una primera parte del libro, la primera mitad del libro, me resultó bastante lenta, bastante... que no arrancaba y cuando llegó a arrancar, pues, disfruté muchísimo de la lectura. Pero, por lo visto, según los comentarios de la reseña, soy la única a la que le ha pasado esto. La gente se ha sentido enganchada desde el primer momento, totalmente alonadada, extasiada y embobada con la novela, que me parece estupendo. Quizá, pues, como introducción, no sea un libro lento, pero a mí me dejó ese regusto a lentitud que, bueno, que no he esperado encontrar. Por supuestísimo, os animo a que leáis el libro, a que, pues, probéis vosotros mismos, pues, si es lento o no es lento. Y luego ya, pues, me contéis qué os parece. El siguiente libro que leí fue El mapa de huesos, de Francesca Hay. Estas ediciones tan flexibles de Minotauro me resultan un poco extrañas para libros tan contundentes como esto. Disfruté la lectura, estuvo muy bien. Creo que tardé un poco más de lo necesario en leerlo, pero porque tenía poco tiempo y eso siempre me da la sensación de que se nota en la experiencia de la lectura del libro. Pero a margen de eso, fue una lectura súper entretenida, absorbente. La disfruté, la viví y estoy esperando ansiosa, pero muy ansiosa, la tercera parte, que no veo el momento. Básicamente, si sale, pues, el año que viene, pues, el año que viene. El siguiente libro que leí y el último ya para este vídeo fue El método 1533, de Shannon Kirk. Esta novela me la sugirieron desde la editorial y yo llevaba unos días pensando, entendía que leiera algo distinto, algo diferente, que fuera, saliera un poco de lo que leo siempre. Y la verdad es que iba a coger algo romántico y un libro en inglés y ya lo tenía apartado fuera de la estantería. Es más, sigue fuera de la estantería porque soy así de desordenada. Y dije, vale, vamos a probar. La portada, pues, no es de las que emociona. Disfruta muchísimo de la lectura, sencillamente, porque es ágil, es... Viene todo muy rodado, viene todo muy bien secuenciado. Os recomiendo la lectura, si os gusta la novela policíaca, el suspense o el misterio, pues, a por ello. Es cierto que he sido muy vaga en detalles, pero es que no quiero haceros spoiler, porque no quiero haceros spoiler. O sea, si os llama la atención la novela, os aconsejo que vayáis y la leáis y os vais a llevar alguna corta sorpresa, eso también os lo digo. Espero que os haya gustado el vídeo. Son bastantes libros y estaba deseando grabarlos sencillamente para guardarlos, para subirlos a las estanterías, porque no son demasiados libros en realidad, pero ocupan bastante. Y nada, contadme qué novelas habéis leído, cuáles os llaman la atención y nos vemos en el próximo vídeo.